Tan solo en este sexenio desaparecieron las escuelas de tiempo completo, desaparecieron estancias infantiles, no se ha invertido ni un solo peso a la educación para la primera infancia, han disminuido casi en un 50% el presupuesto de nuestras escuelas normales, es decir, para la formación de nuestros futuros maestros. México está entre los tres peores países evaluados en ciencia, matemáticas, lectura. En la prueba PISA queda muy claro que han abandonado en este gobierno federal lo más valioso que tiene este país, que son sus niñas y sus niños. Se ha dejado de invertir en su educación, se ha dejado de invertir en su futuro, se han dejado de brindar valiosos recursos para la manutención de escuelas y de espacios educativos dignos, en todas partes. Hoy le han invertido más a Dos Bocas, una refinería que no refina, al Tren Maya, un tren que ha descarrilado, o bien a un aeropuerto que es muy, muy difícil llegar. Se lo han invertido más que la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Es más, tan solo en los sobrecostos de estos proyectos es más que el presupuesto total de nuestra Secretaría de Educación Pública Nacional. Por eso nosotros estamos peleando para garantizar que estos recursos sean restituidos a nivel nacional, pero sobre todo también que se trabaje para mejorar la infraestructura de todas nuestras escuelas a través de un programa de auditoría y manutención de la infraestructura escolar. Elevar la calidad y la formación docente en México a través del fortalecimiento para incluir metodologías de enseñanza, pero también evaluarnos cómo en la prueba PISA para saber la competitividad mexicana a nivel nacional e internacional.